Ya estamos en directito Voy a comprobar que se escuche bien Lo tengo desactivado Hola, 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 hola Si no lo voy a tener que subir Vale, en principio se escucha bien Pero bueno, estamos aquí de vuelta después del episodio en el que no pudimos avanzar nada Y conseguí hacer una de las misiones que lo hice yo Tenía que coger unas ganzúas y entrar en la puerta Ya está, y abrir y esto, la misión la tenga activa ¿Qué es lo que pasa? Que ahora estoy aquí en una misión Bueno, no es una misión Sino que me encontré una nave Que estaba varada en el espacio He hablado con esa nave Y se escuchaba como interferencias Como si... O sea, no hablaba nadie Solo se escuchaba... Entonces, estamos aquí He abordado Y por lo que se ve, aquí hay gente Y vamos a abrir a ver qué noticia ¿Eres un ser humano? Eh... Pues claro que soy, ¿no? Es que no esperábamos encontrar vida aquí fuera y mucho menos vida humana Creíamos que fuimos los únicos en abandonar la tierra Bueno, lo estaré Esto es como una cápsula del tiempo Solo que con gente Un momentito, eh Subo un momentito el volumen de aquí Vale Tenemos que explorar esta nave Tenemos que explorar esta nave ¿Y si saludamos como es debido? Ay, claro, que descortés Soy la capitana Diana Brackenrich Él es Bobani Rida, agente de seguridad Hmm... Y aquí uno de nuestros mayores El doctor Mabuti da Costa Es un placer Soy Han Solo He venido a ayudar Uno Porque a lo mejor este robot Toda la parte que tienes del camarote Si nos encontramos nuestro nuevo hogar colonizado por... No sabemos a ciencia cierta qué Las comunicaciones han fracasado por ahora Así que tu llegada es oportuna ¿Te prestarías a mediar entre nosotros y... ¿Los otros? Eh... Me encantaría ser más, pero quizá... Increíble Eh... Venga, vamos a mediar No, por supuesto Qué modales los míos Si vemos que se ponen farrucos Eh... Me los cargo Andaremos en el asunto cuando lleguemos al puente A ver... Al puente Anda Costa, puedes volver a tu camarote si así lo deseas Gracias Prefiero seguiros al puente Por razones de seguridad Vale, pero esta misión... Tú... No te metas, eh, Jaleos Vale, vale, vale Nunca había visto una nave como la tuya Aquí hay muchas cositas, eh... El cambio climático El impacto de un asteroide Una guerra nuclear O una pandemia Entre otros Cada escenario mostraba la probabilidad De una extinción en un plazo de 50 años Él creía que la Tierra acabaría siendo inhabitable Siempre hemos dado por sentado que eso es lo que pasó Así que reunió a los mejores y más brillantes del mundo Construyó la Consta Y puso rumbo a este planeta En su día esta nave era presuntamente la más grande y avanzada jamás construida en la Tierra Te sorprenderá saber que diversas generaciones han nacido, vivido y fallecido a bordo Prueba fehaciente de que la inventiva y la temacidad humanas no conocen límites Se supone que tengo que seguir a esta, ¿no? Y llegar al puente... Pero, madre mía, ¿qué nave es esta? Madre mía, si esto... Esto parece la NASA Todo el sitio tendría que estar en un museo Bueno... Es un museo Y aquí estamos Hablemos No esperábamos encontrar a nadie aquí, pero... Me alegra que así haya... O sea, vamos a mediar... Con otros... A través de una... Este es guay, tío Parece que vendría bien algo de ayuda Es difícil ser la capitana de una nave colonial Eh... Venga Bueno, como ya he dicho, no hemos conseguido establecer ninguna comunicación antes de tu llegada Aunque no es que no lo hayamos intentado Pero, ya que preguntas, tal vez quieras ejercer de... Cuerpo diplomático entre nosotros y ellos mientras tratamos de solucionar el asunto ¿Te parecería bien? Sabemos que hay un asentamiento en el planeta, por lo que ya había gente cuando llegamos Bueno, intentamos asentarnos aquí, pero... A juzgar por tu presencia, suponemos que pretenden reafirmar su posición Nos gustaría que fueras a hablar con ellos en nuestro nombre, para negociar una solución a nuestro favor Si es posible Eh... Excelente, no cometas errores Este es nuestro planeta y pretendemos que también lo vean así Habla con su líder, a ver si negociáis una solución que nos beneficie Si es posible, procura que compartan nuestro punto de vista Vuelve para informarnos de lo que dicen y ya veremos que hacemos Eh... así será O no Vale Habla con el jefe de Sujiwama ¿Es este? No, pero no puedo hablar por aquí A ver, tengo una misión ahora Seguramente, ¿no? Vale, ya la tengo marcada Ya la tengo que ir para allá, ¿no? Aunque nuestras herramientas sean antiguas Bueno, ya os cuento un poquito La misión, la otra misión de las distorsiones Esa misión Era bastante sencilla Era bastante sencilla Y era la que tenía que seguir Porque el circulito de arriba Eh... Joder, vaya nave más grande, eh Madre de Dios No puedo subir... No, no puedo ir por ahí Eh... ¿Cómo bajo ahí abajo, tío? Por aquí, ¿no? ¿Cómo será la vida fuera de nuestra pequeña comunidad? ¿Por aquí? Madre mía Madre mía Pero esta nave, chaval ¿Es una nave que me he encontrado ahorrando? Ay, ay, ay Y es enorme A bordo de la Constance Nadie se libra de reciclar No hay forma de conseguirlo Es que tiene que haber una forma de salir de aquí Es que tiene que haber una forma de salir de aquí Ah, vale Por aquí se va por aquí Vale Y ahora supongo que se irá por ahí, ¿no? ¿O no? Se siguió por aquí Madre mía, me perdió Me perdió Ahora puedo saltar por aquí Pero de aquí a aquí no lleva nada Pues se ve que el circulito ese del escáner Ahora que sabemos que hay fuera La cosa se va a poner Vale Y hay que irse, ¿no? Ah, vale Aquí es por donde he venido Eh... El escáner ese como que vibraba, ¿no? Y tenías que... Que seguir las vibraciones del escáner Pero claro Eso no me salió en ningún momento Y verlo... Es complicado Todo perfecto por aquí Ah, sí Y contraté a esta Que luego os llevaré a una misión secundaria Que... Que estaba esta tía en ese planeta Y el planeta... Eh... La zona esa es increíble Vale, subimos Eh... Desacopla Eh... Sara Morgan la perfecta Debe de tener un radar, en serio ¿A qué te refieres? Cada vez que cometo un error Antes de que pueda abrir la boca Ya está ahí explicándome muy... Ah, que está en el planeta ¿O no? No... Vale... Eh... Aterrizamos Estaba comprobando si el directo se escuchaba bien Eh... Y si el micro petardea en algún momento Ahí ya no puedo hacer nada Porque... No lo escucho Básicamente Básicamente Eh... Levantarse Esta vez sí que aterrizar donde tenía que aterrizar, ¿no? Ahí sacamos A todo esto No tengo balas De nada Eh... Otra vez O sea, ¿no ha aterrizado bien? Ah bueno, al final no ha aterrizado bien Llevan muchas cosas ¿Pero qué dices? Pues las voy a dejar arriba las cosas, eh A ver... Voy a dejar cositas aquí Inventario, a ver... Cosas que podemos dejar Esto lo podemos dejar aquí Y esto pesa... Cuatro Fuera Y tengo el naranja... Fuera Eh... La pistola no No... El Maestro... Sí El cuchillo este... No es... Traje espacial se lo tengo uno Porque todos los... Los he vendido... Están en... En el... Esto del almacén El atún de Neo City, no... Munición... Vale... Yo creo que ya... Ya ha quitado bastante Hostia, se ha quedado ahí... De decoración Vale... Ahora sí que... Podría hacer viaje rápido... ¿No? A ver... Paradise... ¿Pero qué es esto? ¿Qué... Qué... Qué zona es esta, tío? A ver si aquí puedo... Comprar... Eh... Algo... Una pala del 7 estaría guay A todo esto, ¿cuántos créditos tengo? Eh... Eh... 42.000 Me gasté 3.000 Porque hice lo de persuasión... Eh... En la tipa esa que he contratado... Que me cobraba... Eh... No sé si eran 6.000 o... Ok, caballero... Vale... Vale... Ahora este que tiene... Disfruta de tu estancia... Y que sepas que estás en buenas manos... A ver que nos cuentas... Primero... ¿Tú qué tienes? Jejeje... Bueno, no tienes nada... Te doy la bienvenida a Paradiso... Soy Jiro Sugiyama... ¿Te preocupa algo relacionado con la seguridad? ¿Puedo ayudarte con algo más? Mmm... ¿Puedo ayudarte con algo? He venido por la llamada de socorro... He venido a hablar... En nombre de la nave órbita... Ah... Con que tiene nombre... Bien... Entonces entiendo que ya estás al tanto de la situación... ¿Sabes qué quieren? Es una nave de colonia... Creen que tienen derecho a asentarse aquí... Quieren asentarse aquí... Pero no sé ni... No sé yo... Si son de fiar... A ver... Hay que decir que esa nave es muy grande... Y tiene mucha gente... Armada... Así que... No sé yo hasta qué punto... Pero también estos también... Son dos que tal... Así que... Interesante... No tenemos registro de que ninguna nave colonia... Haya reclamado este planeta... En cualquier caso... Tendrás que hablar con Oliver Campbell... Como CEO de Paradiso Group... Está a cargo de presentar ante la Junta... Todas las decisiones formales... Para alcanzar un consenso... Le avisaré de que vas para allá... Vale... ¿No es por aquí? No... Si salgo por aquí... ¿Aquí puedo respirar o no? Estos llevan casco... No sé si puedo respirar aquí... Más que nada... Hay por ir un poco... Rollo Han Solo... Vale, vale... Puedo estar... Vale... Hay que ir para allá... Que duro esta zona, ¿no? Paradise... Aquí es donde se hizo... La canción de Paradise... Call Play... ¿Tú qué tienes? 64 arquitectos... No vale la pena robar... Si se parece a mí... ¿Cuánto pasta tiene? No... Adiós... Uy... Este tiene balas, eh... Del 7... Estás haciendo lo que creo que estás haciendo... Si... Estoy haciendo lo que creo... No hace falta decir... Por favor... No... Dígan... Nuestro cuerpo de seguridad privado... Es de los mejores de los sistemas colonizados... Hostia... Que rápido lo ha dicho, ¿no? Parecía de Minen... Vale... Entonces... Tampoco tengo muchas balas, ¿eh? Pero bueno... Algo es algo... Perdona, pero no puedes entrar aquí como si nada... ¿Tienes una cita? Eh... Más o menos... Ah... Eres la persona a la que esperaban... ¿Te puedo ayudar con algo antes de reunirte con la junta? Eh... Quiero entrar en la sala de juntas... Claro... Pásatelo bien con los tiburones... No te preocupes... Hasta ellos se llaman así... Ah... Perfecto... Vamos a sacar la pistolita... O el cuchillo... La pistolita... Creo que deberíamos centrarnos en la belleza natural del planeta... No en nuestros servicios... Me voy a sentar... Hay millones de planetas por ahí... Y la gente puede ir a cualquiera de ellos... Puedo hablar con esto de así... Ah... No llega... Qué narices... Si prácticamente es lo único que podemos ofrecer... Nah... Pues hablaré así... No quiero que parezcamos otro vertedero artificial... Chungo y a rebosar de escoria como neón... Nosotros no somos así... Aquí ofrecemos algo especial... Así es... Y tú serás del... Cuerpo diplomático del que me avisó Giro... Te doy la bienvenida... Normalmente te ofrecería una estancia con todo incluido antes de hablar... Pero dadas las circunstancias... Voy directo al grano... Tenemos a nuestros amigos... Los alienígenas ahí arriba... Causándonos todo tipo de problemas... ¿Te gusta? Se le ocurrió al equipo de marketing... El caso es que... Si no podemos librarnos de ellos... Quizá podamos atraer más turismo... ¡Vengan a ver a los alienígenas! Eso es despreciable... ¿Despreciable? Que va... Solo es un plan B... Por si no conseguimos que se vayas... Es verdad... Nadie se tragaría lo de los alienígenas... Tengo que echar a los de marketing... Bueno... Dime... ¿Qué hay de esa gigantesca nave tan monstruosa? Además de que espanta a la gente... Bueno... Eso ya es algo... Lástima que no podamos pedirles amablemente que se larguen... Algo me dice que no funcionaría... Bueno... ¿Y qué pensamos hacer al respecto? Quiero propuestas... Vamos... Necesito algo con lo que trabajar... Podríamos ofrecerles... Podríamos ofrecerles... Ah, que estamos hablando con lo de marketing... Jajaja... Podrían quedarse aquí... Un tiempo... Pero... Les costaría... Bastante... Tendrían que saldar todas sus deudas... Antes de poder marcharse... Eh... Tal vez no... Y si les ayudamos a irse... Podríamos acoplarle un motor gravitacional a su nave... Para que busquen otro hogar... Nuestros ingenieros podrían ayudarles... Y darle a su capitán un mapa estelar actualizado... ¿Qué os parece? Me parece caro... No podemos asumir ese coste... Y dudo que tan siquiera tengan dinero compatible... Por no decir suficiente... Para la transacción... Alguien tendría que pagar las facturas... En serio... Sería mucho más sencillo si dejaran de existir y ya... En fin... Este tío... Este tío... Pero avísame de qué es lo que quieres hacer... Pero... ¿Tú de qué vas? Me cago en todo... Eh... Podrían hacer que... Es que claro... Es que este tío... Es que les va... Les va a torturar... Les va a... No sé... No sé qué hacer... Eh... ¿Por qué no dejamos a este punto de manos de otra autoridad? ¿Por qué no pueden asentarse en la otra cara del planeta? O algo así... Este planeta es nuestro... No suyo... En paradiso no nos gusta dejar las cosas al azar... ¿Quién sabe lo que esa gente hará con sus tiernas? ¿Ven hasta qué punto deslucirían el paisaje? Y lo mal que quedarían las imágenes de satélite del planeta en los folletos... No... Sería mucho mejor asimilarles en nuestra cultura si vienen a vivir aquí que dejárselo a la suerte... Eh... Estoy por saltar, eh... No hay prisa... Pero tampoco me sobra el tiempo... Sea absurda o no... Esa es nuestra postura oficial... Yo tomo las decisiones más convenientes para el grupo... No tú... Eh... No lo he especificado tanto... Sería un contrato mutuo por pensión completa a cambio de prestarnos sus servicios... Por supuesto, no hay forma posible de saber la duración de este acuerdo... Dados los costes sustanciales que tendremos que asumir para acomodarles aquí... Como su pensión completa continuada... Pero podría suponer un ahorro en costes de operaciones a largo plazo... Ya que podríamos prescindir de parte del personal asalariado... Creo que ya me decidieron... ¿En qué propuesta piensas llevarle a su capitán? Porque supongo que tendrán un capitán... No... 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 haría lo que fuera con tal de eliminar a la madre madre mía vaya tiro en la cabeza que tienen estos vamos a la recepción o sea les daba igual la gente madre mía no tienen no tienen empatía nada tío te doy la bienvenida a paradiso espero que no haya ningún problema paradiso he estado ahorrando para una semana de vacaciones con Kora bañador y maitais que ganas tengo estoy yendo malo ¿verdad? aquí es que hay más yo creo que para que se queden aquí con estos colgados de la cabeza yo me iba a otro planeta y me sentaba en otro planeta hay muchos planetas todo tiene buena pinta por aquí y otra cosa deberíamos conseguir dinero para conseguir una nave más grande esta se me está haciendo angosta y necesitamos más zonas de bodegas y cosas para mejorar porque si no me quedo mal vamos a despegar despegamos y se supone que estaremos en la órbita y ya podremos vale hay que ir para allá ah es verdad que tengo el buah espérate no puedo hablar con estas bueno la jugamos aunque creo que no puedo ¿verdad? ¿llevas contrabando? es que claro si voy a lo mejor se me lía bueno pero si me matan ah no puedo porque espera es que claro es que ahora no puedo ir a ningún lado o sea vamos a otro planeta que no tenga jurisdicción vamos yo que sé aquí ¿puedo ir aquí? puesto de minería no vamos aquí o tampoco puedo vamos a viajar aquí ¿y no hay nave? sí hay nave freestyle hostias quiero una nave de comerciante te tengo en el comunicador echa un ojo a lo que quieras si si le vendo si le vendo ¿qué pasa? me va a detener o no se puede vender esto o no se puede vender a estos a lo mejor hay otra nave ¿no? no no se puede pues tengo un problemilla ¿eh? lo único que puede hacer es es que no sé si se va a poder es ir a no hay zona de aterrizaje no es aterrizar aquí pero claro es que ¿a quién se le puede vender esto tío? claro un comerciante pero ese comerciante a lo mejor no quiere bueno espérate es que aquí en este sitio no lo voy a encontrar después puesto de minería venga vamos aquí vamos al puesto de minería que está en donde red need y así más o menos sé dónde está y a ver si hay algún sitio donde pueda dejar esto y volver cuando sepa cómo vender eso vale nunca me canso de aterrizar en planetas como este hay el traje casi se me lía ah que no he aterrizado en el sitio que he tenido que aterrizar si no ah no he aterrizado aquí puesto de minería voy a hacer esto y ya me voy a la misión principal porque se me lía se me lía y me olvido y vale por favor no interfiera en mis tareas sería recomendable evacuar esta zona lo que tú quieras bueno no, no, no no, no adiós no quiero hablar contigo bueno necesito un sitio para dejar estas cosas tío vete a incordiar a otra parte me falta una hora para mi descanso no, no lo voy a pillar me acabo de quedar sin cristales de café parece de valor con esto cargo sin rechistar o igual sí si quieres estar de chachara busca y si quieres en serio me estás diciendo que no hay ningún sitio para dejar cuento los minutos que faltan para acabar el contrato largo de aquí he venido a ganar créditos no a hacer amigos solo he venido a dejarte cosas de aquí si te dejo esto aquí como un pago así porque yo que sé guardar ¿sabes? te lo dejo aquí como si nada aquí está ¿vale? vale no quiero no quiero saber nada ¿vale? hasta luego hay que acordarse de este sitio detrás de esto en el planeta donde está el Raiden Maire y mi nave ah a la otra vale vale entonces ya puedo ir a donde tenía que ir vamos a la misión por favor porque si no se nos lía esa la haré de luego se nos lía se nos lía a ver no oh no no quiero esta misión fuera principal un boligno todo no el regreso écteras venga vuelve con Link esta la tenía ya que ya hice lo de las canzúas ¿puedo hacer viaje ya desde aquí? ¿o tengo que hacer cositas? tengo que hacer viajes extraños ¿verdad? ¿podría ir a Cheyenne? Cheyenne no vamos aquí primero este lugar no quiero que pase nada extraño ni naves que me persigan nada por favor quiero ir a la misión tranquilamente a Narion no sé por qué pero siempre me equivoco cuando le tengo que dar al sitio al que tengo que ir no sé por qué tío ¿lo ves? le estoy dando ya tengo que ir aquí ¿no? vuelve con Link pues terminaría o sea tiene que estar aquí tiene que ser aquí vale entonces ¿entonces has conseguido hacer funcionar otra vez el ordenador? sí he encontrado otra misión déjame ver déjame ver déjame ver qué curioso hasta sabiendo que está vivo no quiero volver a verle pero a Heller vale voy a enviarte los datos de ubicación incrustados en la transmisión encuéntrales ¿vale? todavía tardarán en venir a recogerme de Argos estoy aquí si me necesitas y si alguna vez necesitas una ayudita últimamente he estado pensando en cambiar de trabajo igual es el momento de dejar Argos parece que no has parado en mucho tiempo va a vencer a mí me vale puedes mandarme a donde sea que no soy nada quisquillosa a ver si quito el vasco ¿qué ha pasado? hasta aquí a ver desasignar y la supervisora lo hago esto para que no se me vaya vale luego ya en cuanto en cuanto tenga todo ya todo porque hay un logro que es reclutar a a 10 creo que era y creo que llevamos varios llevamos este uno claro esta no se si cuenta tenemos a esta esta también y falta el fanadorador que estaba por ahí pero necesitamos una nave más grande pero total vale se puede hacer viaje rápido de aquí bueno bueno ¿dónde está la misión? ¿lo veis? altair aquí es donde quiero hacer mi base tengo que buscar un planeta que esté chulo porque está altair 1, altair 2, altair 3 vale vamos a hacer el viaje repito ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? vale yo lo que quiero es que me deje de seguir el tío este y creo que voy a tener que hacer su misión porque me está poniendo nervios voy a ponerle otro arma un momentito voy a comprobar que se escuche bien en principio no hay no se escucha el petardero eso es una nave o qué es eso parece una nave que está destruida lo que no sé lo que no sé es si se puede robar naves porque me gustaría mucho por la nave que tengo básicamente si eres tú pensaba que eras algún pirata que volvía para matarme qué suerte ¿no? no te preocupes estoy bien es que no quería moverme demasiado con todos los analgésicos y antieméticos que llevo en el cuerpo estaba muerto de miedo cuando me subieron a aquella nave pirata Barrett estaba todo el rato perdona hermano saldremos de esta confía en mí bueno no sé si tú y yo lo consideraríamos un plan luego voy con eso me dijo que fingiéramos pelearnos para que los piratas se pensaran que si no hacían algo uno de los dos iba a cargarse al otro solo recuerdo que gritaba este enano es un asesino como me voy a defender de esos dientecillos de perla mortales me va a arrancar la cara a mordiscos no pensé que fuera a funcionar pero entraron de repente nos vimos peleándonos con dos de ellos Barrett trató de cogerle el arma a uno eso es le dio al piloto en la espalda y le atravesó hasta la consola de vuelo caímos de órbita a plomo me desmayé y al despertarme ahí estaba sonriendo como si aquello le pasase todos los días te has perdido todo lo divertido Heller con lo que me ha costado salvarte el culo y no estabas ni despierto para verlo luego hizo lo de la pistolita con el dedo Ah, sí debería haber empezado por ahí te he dicho ya que voy hasta arriba de analgésicos me alegre mucho al ver que aparecía una nave luego algo menos al ver que era de la flota carmesí y luego mucho, mucho menos por cierto, hay que unirse a la flota carmesí, eh no pasa nada lo tengo todo controlado son los chungos pero hay un logo loco de eso solo estaba consciente a ratos pero sí eso creo recibí una señal de la nave antes del salto gravitacional supuse que era Barrett no me encontraba en condiciones de escucharla aquí tienes esto debería ir contigo, ¿no? no creo que vaya a venir nadie más no, no, no tú te quedas aquí, ¿vale? sí vale lo único es que voy a estar un tiempo sin poder manejar maquinaria pesada dame un momento creo que lo peor ya sí, estoy bien te recuperaré estoy preparado para seguir con los chistecitos avísame cuando quieras salir ¿aún crees que hay sitio para mí en tu nave? quiero irme de este pedrusco no sé si cabe más gente es que no sé si cabe más gente desasignar heller confirmar he entendido vale se aguantan, ¿no? dotación ahora sí, se aguantan se aguantan me faltan dos y ya me darían el logro, creo pero claro no sé si van a caber todos en la nave escucho la transmisión tengo algo, ¿no? en el inventario se ha ido, ¿no? ¿o qué ha pasado? escucha la transmisión ¿qué transmisión? ya empezamos ¿alguien trae en la nave? ¿puede ser? no creo no se puede entrar, ¿no? no y por aquí tampoco se puede entrar escucha la transmisión la transmisión la transmisión ah, mira lo van dando para allá vale a ver si me dice algo hey, buenas claro ¿qué tienes en mente? nos vemos Escucha la transmisión de emergencia. Vamos a volver a la nave, a ver si... A ver si es que tengo que hacer la transmisión aquí. A ver si tengo que hablar por aquí. Ah, pues no. Buah, que hay mucha gente ya aquí dentro. R para la nave ya que estoy. Tío, cuando no te ponen la marquita... Me pone nervioso. Me pone nervioso. Me pone nervioso. No, es que se supone que se tiene que... O sea, la radiación extrema. What? Es el halo del sol, no? Escucha la transmisión de emergencia 2. Buah, que chulo, eh? Como se ve, macho? O sea, te voy a quitar esto. Buah, buah, que bonito, eh? Con las estrellas. Chulísimo, chulísimo. Buah, va. Me quedaría aquí todo el rato, eh? Sinceramente, no sé cómo va la mierda del escáner, eh? O sea... ¿Qué tenemos? Estructuras... Natural. Natural. Escucha la transmisión de emergencia 2. Un momentillo, eh? Fernández. A ver... Estou mirando para todos los horizontes, sinés que no se escucha nada. O sea, no hay ninguna interferencia De nada ¿Eso qué es? Estructura A ver, según esto Lo tengo en el inventario Notas Madre mía, macho A ver, no veo No veo No veo la consola No te muevas Quiere averiguar a dónde vamos Probablemente esté transmitiendo esta conversación Ahora que todavía estamos en órbita Bueno, creía que lo había dejado bastante Súper bonito O sea, me ha encantado Vale, vale Baja el arma Ya paro ¿Ves? Mis retinas están apartadas de la consola Y apuntan a esta vista preciosa del espacio que tenemos por la ventana Átalo Ya nos divertiremos Cuando lleguemos a la base ¿Qué se supone que es esto? ¿Esto es algo? ¿Se puede romper? No, no ¿Será esto la luna? Espérate No, esto era el Tair, ¿no? Sí, esto era el Tair Muy chulo, muy chulo esta zona Yo aquí Si supiera que estar soltando un rato haciendo esto Me quedaba aquí, ¿eh? A vivir Y de hecho es Altaír El problema de este planeta Es que recursos Nanay, ¿eh? Ni uno O sea, ahí lo puedo que hay Dos recursos Aquí no sé si es Buah, es que mirar esto, tío ¿A todo esto? ¿Puedo subir? Sí, puede subir encima ¿Puedo subir por aquí? No Qué chulo, qué chulo Pues subamos Ya tengo mucha gente aquí dentro, ¿eh? Madre mía Hace mucho tiempo Que no vamos a extraer ¿No te parece? Vale Vamos a hacer viaje rápido Hay que ir ahora, ¿qué? A este Armas listas Hora de divertirse No, hombre, no A ver, nivel 4 Nivel 4 Vale De esta no sales Ay Vale Amedanta neutralizada Podemos desviar la energía de las armas Vale Esto No era para nada Vale Hasta luego Eso No 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 Ay, mierda Me he ido para atrás Pues lo voy a dar a salir directamente Porque hay un botón Que es salir Y te saca afuera Otra vez Espérate Espérate Ah Ahora sí, ¿no? Bueno, estamos al nivel 12 Y creas que no Pues... Estamos subiendo Vale Me gustaría conseguir balas A ver si esta gente Acabaré contigo Eh, me voy a disparar Uh, munición O te quem O te quem O te quem Cubridme ¡Fale esto! ¡Ah! ¡Au! ¡Ostras! Se ha ido para allá Ha volado No te da cáncer Créditos Bien Bien Puedo saborear La adrenalina Lo que más me encanta De este juego Es lootear Lo veo todo borroso Tengo la cabeza mal No sé quién dispara No No Ahí Vale 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 A botiguín Esta es mi parte favorita Rematches Proxina ¿Dónde tengo balas? ¡A cojar consigo! ¡A machete! ¿Dónde está? ¿What? Me la está... Me está trogando ¡No ha acabado! ¿Vamos? Bueno No lo va a necesitar ¡Qué hito! ¡Uah! Vale Pues vamos a lootear Lo que ha llegado por aquí Ah Está bloqueado Vamos, tío Eh Vamos a curarnos Y este güey con la espada, ¿eh? Con la... El machete Me la juego Ah, que es el tocho ¡Pierdes el tiempo! ¿Vamos? ¿Vamos? No No, no veo ¡No, no! ¿Vamos? Ah, que viene otro Ah, vale Ah, vale No, era Que se supone que era este Objeto inusual Vale Calibre tal Calibre tal Bueno ¡Oh, 4.000 créditos! Vanadio Cuchillo de combate Pague Bueno Bueno Bueno, vamos a la misión Ah, me tenía que haber curado, tío Aquí voy a poner esto En el universo No hay ninguna ¡Uy! Es Barrett Ojo Ojo La verdad es que no lo he pasado mal Aquí Matsura, el atroz Es un gran anfitrión No hay por qué hacer desagradables Los últimos momentos de nadie Por eso me caes bien, Matsura Eres un verdadero hombre del renacimiento He disfrutado de tu compañía, Barrett Pero no puedo dejarte marchar por la cara ¿Está dispuesta Constelación a pagar un rescate por la libertad de este hombre? ¿Me vas a hacer pagar a mí? Después de todo esto, ¿quieres que le suelte así y sin más? Mayor motivo para insistir en recibir una compensación Me temo que no es una opción Buah Ojo 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 Voy sin pagar Madre mía de persuasión Como me he ido con la labia de Han Solo Que labia tengo Directiva de Naeva Madre mía No tenéis nada, macho Estáis más pelados que... Vale, ¿y yo qué hago con este? ¿Hablo con este o...? Entonces, ¿volvemos a la logia? En serio Me la jugué un poco contigo Pero mira A veces vale la pena apostar ¿Matsura el atroz? Sinceramente, para ser pirata era de lo más majo Creo Eh, no hagas de menos mi esforzada huida De una muerte... Yo tampoco tengo nada más que decir Vale, pero... ¿Me vas a seguir? Ah, sí Me sigue No tiene nada, ¿no? Ah, sí Sí que tiene Soldador de arco Ese casco Ay, balas De verdad te hace falta tanto trasto Bueno... Vámonos Y ganzúa digital me la llevo también Vámonos Vámonos a la nave Creo que me queda uno Bueno, creo que esta a lo mejor no cuenta ¿Dónde está la nave? Ahí Esta a lo mejor no cuenta Porque es parte de la misión principal Entonces... Se nota por la peste Y por todo Que la maldita flota carmesí Anda por aquí Viste, qué chulo, ¿eh? El paisaje, tío Subamos ¿Estamos ya todos? Después de esto Conoces bien la pirata Madre mía Cuanto subo aquí ya Y habrá que volver a la logia, ¿no? A... Uy Al planeta de este... De Ciudad Atlántida, ¿no? Ciudad Atlántida Ciudad Atlántida Sí Alfa Centauri Y dentro de Alfa Centauri La logia Aquí Y aterrizamos Y a ver si me dan... Yo qué sé Por hacer esta misión A ver si me dan algo, ¿no? A ver si me dan... Algunos créditos Que hemos conseguido 4.000, ¿eh? Bueno, vamos a quitar nuestro traje Creo que aquí ya... Bros de constelación Muy gracioso, Walter Ya sé que has estado llorando en secreto en tu piscina de dinero Esperando a que volviera En realidad, Walter ha estado quejándose de ti más de lo habitual Lo cual suele indicar que está preocupado No empecemos, Cater Anda ¿Es eso? Y pensar que el primer artefacto estaba cogiendo polvo en un estante Míralos todos ahora Notas un poco, ¿verdad? Desde que encontré el segundo he tenido visiones Tenerlos cerca te... Reconforta En fin Todavía no me he recuperado del todo Además, me siento culpable por arrastrarte a todo esto ¿Por qué no me quedo y te ayudo a adaptarte a los rincones raros del universo? Maravilloso Venga, vamos a reclutarle, reclutamos No voy a seguirte porque hay otro compañero fijado, ¿vale? Hostia, 7.200 ¿Cuánto tengo ya? 54.000, tío Hay que ir a ver a una nave Comandante, creo que su nave funcionará de forma más eficiente si me lleva a bordo Fijo que nunca pensaste que acabarías en algo Vale, no sé si ahora el barret este Me lo han añadido Pero no me sigue Sí, me lo han añadido Me falta uno, tío, para el logro Vale, se supone que esta misión ya está, ¿no? Vale, rumbo al ignoto Venga, vamos a hacer la maldita misión Que no hicimos la otra vez ¿Puedo viajar o no puedo viajar? ¡Ay! Vamos a caer donde tenemos que caer Ah, no puedo Espérate Vamos al espacopuerto Y desde ahí sí que puedo una vez entrar en la nave ¡Auch! No sé dónde llevará el yogur esa A más espacio puerto, venga Y así eso, hago esta misión Y ya nos vamos a lo que os dije A la... A la esto Al casino este Que está muy chulo, tío Que es muy rollo Star Wars Sin alienígenas, evidentemente Y ya que estoy voy a ver qué naves hay, tío A ver si hay una de... Cada dos aterrizajes Deberías examinar la nave Por si hay sanguijuelas térmicas Causan estragos Aquí está la persona Vale, me gusta ver... ¿Qué naves? Seguro que encuentras algo que te guste Vale, esta... Hostia, 54.000, ¿eh? Buah, esta... Nah Ni de hablar Esta es la misma, ¿no? Muy diferente Esta... Esta... Pues esta vale... 54.000 Y aún así no llego Porque necesito hasta 700 Nada, nada Parece todo en orden Si me necesitas estaré en mi puesto Vámonos a... A lo que tenemos que hacer ¿Qué hay? Cuando quieras ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Aquí, anomalía Vale, salió Vale Vale, ahora sí, macho Ahora sí que tiembla esto Investiga el origen Vale, vale, vale Me voy a poner el traje Menudo espectáculo ¿Qué es? ¿Por qué? Me está costando procesar lo que tengo delante de los ojos Pero verlo en persona Uy, aquí está Templo No voy a pronunciar eso ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Halo? ¿O Fortnite? Tienes la sensación de que esta sala nos está mirando Pulsa para flotar hacia arriba Y hacia abajo Vale ¿Y qué hago con esto? ¿Hay que seguir eso? Vale ¡Suscríbete! igual la música chaval pero hay que hacer algo y 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 estoy siguiendo esto pero... no, 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 no... no, 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 no... hay que pasar por delante no, 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 no... no me lo creería que narices si aún no me lo creo ha estado chulo, ha estado chulo vale, inventario ¿podemos dejar cositas? no ah, mochilas esta mochila pa' que la quiero fuera esta ya tenía una... fuera ¿puedo hacer ya viaje o no? vamos bueno, hemos completado ya la misión ya sabemos cómo funciona esto y si hay más templos de esto pues ya sabemos cómo se... a todo esto ¿puede ser que donde cayera no era el sitio donde tenía que ir en la otra vez? porque esto... esto no estaba antes ¿puede ser que aterrizara en un sitio que no era? bueno vamos a hablar al menú y ahora ¿a dónde vamos? ¿a dónde hay que ir? volver y seguramente con un artefacto ¿no? bueno, ya vamos avanzando vamos avanzando la historia venga pues hacemos esta misión no sé si me darán algo de créditos espero que sí y luego ya vamos al sitio ese y hacemos la misión secundaria y ahí terminamos el directo ¿vale? ah, espérate que tengo un nuevo poder ah, tengo dos dos niveles a ver ciencia aunque un traje espacial no puedo ese no sé si voy a ir full sigilo nutrición bueno y yo qué sé y yo qué sé esto es ¿de bloquea puedes elaborar especialidades de comida? no, 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 no quita, quita combate a lo mejor deberíamos mejorar algo de combate del combater del combater duelista la salva de cuerpo a cuerpo inflige 25 daño más esta la voy a mejorar básicamente porque estoy todo el rato yendo con con armas a todo esto voy a hacer guardador rápido guardador rápido venga que si no se me lía venga vamos a ver qué te ha hecho ese lugar no quiero por supuesto no quiero hablamos en otro momento entonces ah, me pone selecciona la zona de arriba ah, poderes activo genera un campo localizado de gravedad baja y sé testigo del titánico poder de los planetas hostia no sabía ni que había poderes usar el campo que había ah, que lo tengo que usar hostia que guapo un regalo de ti tal cual y también el resultado más práctico de nuestra empresa hasta el momento no tengo ninguna expresión antigua para esto es raro y punto muy raro si veis eso lo hizo un mago así que tenemos es como si todo el universo se hubiera puesto patas arriba las implicaciones son lo notáis ¿verdad? podemos encontrar más ya he detectado uno de los escaneos coincide con otro o sea que hay que hacer varios de estos para que me den todos los poderes podría haber un templo para cada uno pero repasar todas las señales para ver si concuerdan es complicado imposible sin el artefacto correcto para compararlos y aún así llevaría tiempo uff no creas que es cosa del azar que este templo te haya respondido hay mucho en que ¿eh? vale ¡uh! nueve mil y manda el logrito rumbo a lo equinoto mandao ahí está el logrito me voy a llevar a Vladimir este con agujetas de las sentadillas luego compartimos pensamientos vale comandante hola de nuevo hola ahora cuánta pasta tengo 63.000 ojo ¿eh? vale vamos a volver vamos a la nave y vamos al sitio ese que os he dicho y hacemos esa misión secundaria y ahí terminamos 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 unos 5 5 18 Vamos a viajar rápido Anarion ¿Dónde era? Ah, que no tengo la misión activada No era en Anarion, ¿verdad? No Varios De facción No, era de varios Ahí Bueno, no me acuerdo De la misión Diría que es esta A ver, ¿a dónde me lleva? Me lleva a Charian este No, esta no es ¿Era Pórrima? ¿Puede ser? Buah Ahora para acordarme de cuál era la misión Ah, claro Pero es que a lo mejor No, no, pero hemos guardado allí Hemos guardado en ese planeta cosas Buah Puesto industrial Ahora habéis explorado No, por aquí hemos venido ya Alfa Centauri Madre mía Con dos planetas A ver, misiones Cabo suelto Habla con Nacer en la cárcel No, no, no Ve a Hoptech Tampoco Vamos a marcar esa De momento Mantener la tabula Del puesto secreto Habla con Amira Wolf En la Low House Espérate ¿Es aquí? Bueno Ah, no Si esto es la Esa es la La Adelante Vale Es que a lo mejor No acepté la misión Cuando hice la guardada Rápido Bueno, y vuelve Te vamos a hacer esta misión Venga Uh Y vamos aquí Perfecto Me sirve Tengo que comprar Balas Balas del 7 Balas del 7 Vale Y ya que estoy A ver Que naves Tiene este tío Hola Necesitas algo? Deja de ver La naves Seguro que encuentras Pfff Ni de Blas Comando Ostras Buah Esto no se Si es una nave O una estación espacial Macho Aún así No la puedo comprar Na na Claro ¿Dónde sería mejor Comprar? Allí Donde las armas En mi opinión Viajar por el espacio Sí Laredo tiene Vale Pero sí Bueno Quiero balas Uy Esta arma Está chula ¿Eh? Esta Esta Está increíble Uy Esto con silenciador ¿No? Bueno Quiero balas No quiero tantas Espera Te voy a comprar las que sí que quiero Comprar Vale Y ya está Porque si no me quedo Sin cosas Forgidos Para que lo sepas Voy a ver si puedo vender algo Uy Esta Soldador de arco Ah Esta a vender Esta no la quiero yo Ni en pintura Esta ¿Para qué? Bueno Vamos a la misión Salió mucho por ahí ¿No? Aquí cae Misión de Philbo... Esta no era la misión De la cerveza, vete Hay que dejar de alentarles Ay, perdona Weston, mi marido Nunca ha sido un soñador Ni un visionario Es un hombre práctico Se le dan bien los números Y los libros de contabilidad Su hermano, Henry Es más creativo Pero parece que ya no le interesa Que la empresa siga creciendo Ahora solo quiere elaborar cerveza Philburn Agricultural Systems Podría suministrar comida A todos los sistemas colonizados No solo a la ciudad de Aquila Parece que esos dos Tienen cero ambición Eh... Veo a qué te refieres Podrían salvar varias vidas A ver, tienes razón, claro Pero con un poco más de esfuerzo Podrían lograrse grandes cosas Bueno, no has venido Para que te cuente mi vida ¿Necesitas algo? Espera... Hay... Hay muchísimo en juego Con algo más de I más D en Intel y WID Todos los sistemas colonizados Saldrían ganando Creo que para ello hay que... Exacto El proyecto aparte de Henry Depende de la percepción del mercado Aunque me duela Su cerveza está exquisita Aunque si conseguimos que un lote Salga malo o malísimo Sus márgenes son tan ajustados Que a lo mejor tiene que tirar la toalla Es que no sé de qué me está hablando La verdad Uy... 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 Yo hago lo que quieras Por aquí no hay nada, ¿no? De valor Intel y WID Es algo revolucionario ¿Por qué perder el tiempo Elaborando cerveza? ¡Taló! A la chapa que me ha pegado, ¿eh? De la cerveza Se entra... Por aquí no Esto ya está el moño De que me mandó Eeeeh... Hostia, ¿esto qué es? Herp Uy... ¿Qué? Uy... Estie2 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 Estie1 Pues ya lo he hecho Pero ¿Y ahora qué? ¿Te puedes ir a vivir a lunas y planetas? Ajusta el otro en curso No se permite salir de las murallas después de la noche Por seguridad propia ¿Esto es un campo de fútbol? Ay, se puede jugar Sería mucho más divertido si no hubieras perdido la pelota ¿Pero qué dices, niña? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ah, que puedo llevarme el balón? Ah, pero si me lo llevo, ¿qué pasa? ¿Me venen los niños o...? Venga ya Estás empeorando el asunto No, 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 no 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 Eh, voy a la cárcel Por robar una pelota de fútbol Dejo de sabio Si vas a infringir la ley Que no te pillen He estado un día en prisión No hay nadie ahora mismo Por robar una pelota Bueno, 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 bueno Ah, pero esto es todo lo que yo he conseguido Puede ser Y todo lo que me han quitado Buah, ¿y si me llevo todo? Es que hay cosas que no me suenan Florero, mostaza Ahora que no mira Ah, pero es que me está viendo el otro Me lleva todo Las denuncias más frecuentes son Y ahora voy a dar esto para vender ¿Aquí qué hay? ¿Me puedo llevar una copia digital de lo que compré? No ¿Cómo? ¿Y eso? ¿Qué vende esto? ¿Cuadernos? ¿O sea, una tienda de cuadernos? Madre mía Es que tengo poco espacio en mi nave Mientras que en la tabula me cabe una biblioteca entera Ese servicio lo ofrecen en muchos sitios, señora Pero yo no Adiós Espera ¿No podemos...? Hemos terminado Así no se lleva un negocio ¿Dónde ha quedado lo de El cliente siempre tiene razón? Esto Esto La frase que ha dicho Tenéis que ver el primer episodio El primer episodio de la serie Y entenderéis el porqué me río de esto Y pasó aquí también, ¿eh? En Aquila Muchos famosos visitan Aquila Nunca sabes a quién te encontrarás al tomar una cerveza Hola Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar ¿Qué tal el nuevo lote de cerveza de Henry? Mal Eloís Muy mal La cara que puso Sam al probarla era un cuadro Parecía que había chupado un limón A Gladys le dio un arcángel Deberías probar la cerveza de Philburne La elaboran en la ciudad y no está mal ¡Qué horror! A ver Tuve que servir hamburguesas gratis para acalmar al personal Esta dice que está mal He quitado del melón Este dice que está bien ¿Podemos pedir un repulso? No es que me apetezca hablar con Henry Pero yo me ocupo de eso Trabaja mucho y diviértete más Debería ser el lema de Freestyle ¿Por dónde se salía? El alcalde está bien Aún Paul siempre lo ve Vamos para allá Ya quedan dos días para el episodio 6 de Ashoka Tengo ganitas Tengo ganitas Tengo ganitas Porque tienen que venir Throne y demás Yo sinceramente ¿Vosotros creéis Que Throne va a aparecer mucho? Yo creo que no A mí me da la sensación Que la escena Porque solo hemos visto dos escenas de Throne A lo mejor la escena en la que aparece Es el final de la serie Y ya no sé En otra serie o en otra película Ya veremos a Throne un poco más Pero yo creo que va a ser el final ese Uy, se ha caído ¡A Chancla! Es cierto que mi marido Tiene uno de los negocios más prósperos del... No entiendo por qué Weston no con... ¿A la cerveza de Henry le ha pasado algo? Vaya, pues qué mal Pero yo no sé nada al respecto Eso seguro Toma, unos créditos por la información Espero no verte el pelo nunca más Gracias Guapos, 2500 Dime que tienes más Hasta luego Vaya, vaya embaucadora la tipa esta, eh Vaya gente que nos estamos encontrando, eh Es... Joder Y luego me detienen a mí Por robar una pelota de fútbol Vaya, vaya... Vaya chusma que hay en esta galaxia Vaya chusma Debería vender las cosas, ¿no? Que he comprado Que he robado A ver, hay algo que pueda robar aquí, digo Aquí viene todo Comandos, comerciantes, lugareños, turistas Todos vienen a por... Echa un vistazo Y si te lo enseño Quiero vender yo cosas Espérate, ¿y todo lo que he robado? ¿What? No me sale lo que he cogido A lo mejor no te lo puedes llevar Aunque... Ah, da igual Bueno, yo creo que vamos a volver a nave Y vamos a dejarlo ahí Ah, mira, aquí hay algo Ah, el balón Ah, está aquí todo, ¿no? Casco de marine ¿Esto qué es? Cubitera Este traje está chulo también Este no, este no Espera, tengo varios A lo mejor tengo alguna tabula, pues, ¿eh? Varios Pues no sé Vamos a la nave Y... Buenas noches Y lo dejamos ahí Bueno, lo bueno es que esta vez Sí que hemos avanzado en la historia Y ya veremos Si eso luego vendré Mañana vendré a... A comprar botiquines Porque no sé si quedan aquí No Pues yo creo que ni siquiera vamos a... A subir al espacio Vamos a hacer el guardado rápido Y terminamos Así que nada Espero que os haya gustado El directillo Hemos avanzado un poquillo Hemos hecho lo del artefacto Ha estado muy chulo A tu padre le vendría bien Eh... Luego hemos hecho la otra misión De rescatar al Barret En el planeta ese Que... Estaba muy chulo Muy bonito todo El... Cómo salía el sol Y... Pues nada Hemos reclutado a mucha gente A mucha gente Que por cierto ¿Dónde están ahora? Una, dos La próxima vez que veas a Barret Cuéntaselo Falta gente aquí Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Nada más Adiós